Nos encontramos en el boulevard López de Zúñiga, donde se viene realizando la vacunación contra la COVID-19. Esta es una muy buena noticia para toda la población chancayana. Luego que el día de ayer, el mismo director del hospital de Chancay, el doctor Eduardo Paredes Ayala, para informar que va a 65% de la población vacunada contra la COVID-19. Conversábamos en interno que este es un monitoreo que se está haciendo, es una prueba para ver cómo se lleva esta vacunación el día de hoy, que tenemos entendido va a ser hasta la una de la tarde, para que en los próximos días puedan alargar el horario en este mismo punto del boulevard de Chancay. El día de hoy hemos iniciado acá, estamos en esta campaña viendo la acogida que tengamos, vamos a ver si seguimos los demás días también. En estos momentos, como ustedes ven, estamos tratando de dedicarnos también acá a la población, viendo qué tanta acogida vamos a tener. Viendo eso, como les explico, se va a ver si se hace todos los días. Ahorita, como todos saben, estamos en el INEI, que es el horario más permanente, es un puesto más fijo, hasta las cuatro de la tarde. El día de hoy acá estaremos hasta la una de la tarde, esperando a la población que se acente. ¿Cómo se ha dado la iniciativa para que se puedan instalar aquí en el boulevard de Chancay y así mismo poder captar las personas que quizás están de paso? Exacto, justamente viendo que a veces se arrepenten por el motivo de trabajo, no se acercan demasiado al punto donde estamos allá, en el colegio. Hemos puesto este punto aquí, donde es el punto central, donde la gente pasa para el mercado, para todos sitios, entonces por ese motivo estamos aquí. ¿Esta iniciativa se da en el hospital de Chancay o es una directiva del Ministerio de Salud? Es una iniciativa de acá, del mismo hospital. Del mismo hospital de Chancay, localmente entonces. Localmente, viendo las estrategias, ¿no? Todos están viendo las estrategias de cómo ubicar a la población, ¿no? Dónde captarlos más. Justamente el día de ayer hablábamos con el director del hospital de Chancay, donde nos informaba que el 65% de la población ya se encuentra vacunada con su 2-2. Ajá, sí, mayormente eso lo ve estadísticas, ellos están viendo eso, entonces se está viendo que ya se está haciendo. Como le digo, estamos viendo el proceso de las estadísticas, estamos viendo dónde hay más acogida, qué es lo que está faltando, o a dónde tenemos que salir para poder captar a las personas, ¿no? Para que sigan inmunizando. Las personas que quizás están pasando por ese sector, tener la seguridad que al acercarse se va a cumplir con todos los protocolos y sobre todo se van a seguir los lineamientos que están en la línea I-34, proceso de admisión, triaje y vacunación. Sí, como ustedes están viendo, es el mismo proceso, nosotros vamos a admisión, llenando las fichas, con la misma persona y aquí la señora va a pasar al área de triaje, donde se toman las funciones, de ahí recién pasamos al sector de vacunación, de ahí pasamos al sector de monitoreo, donde pueden recusar un bar. ¿Hasta el momento qué tan aceptable viene siendo esta jornada? Estamos viendo bastante acogida, estamos teniendo, por ejemplo, en la mañana, un momento estuvimos de ahí, ahorita cuando ustedes están viendo, están viendo más acogida todavía. ¿Cuántas dosis están pronosticadas para aplicar el día de hoy? El día de hoy estamos pronosticados más o menos viendo la acogida, porque lo que es la inmunización, tenemos en el hospital, hay vacunas. Entonces ahorita, solamente por el día de hoy, estamos viendo a la cantidad que venga. ¿La cantidad que venga? A la cantidad que venga. Y nosotros no podemos decir de repente poca cantidad, porque no, como hay vacunas, si es que hay más acogida, se va a traer. Si hay necesidad de que haya más brigadas, también van a venir más brigadas. ¿Qué vacuna están aplicando, Sinopharm o Pfizer? Acá, en este punto, solamente estamos aplicando las primeras dosis a mayores de 25 años hasta los 39. Solamente primeras dosis. ¿Hasta las 39? ¿Solamente primera dosis? Primeras dosis desde las 25 hasta las 39 en este punto. Los demás que son mayores y todos los demás ahí en el INE. La invitación correspondiente y mencionar una vez hasta qué horario van a estar acá instalados. Ya, la invitación a la población se le hace. Estamos aquí el día de hoy hasta la una de la tarde. Que vengan, que acá tenemos también para que ellos, como pueden acercarse acá, ver todo el triaje que se les hace. Bien, muchas gracias. Ok, muchas gracias. ¿Su nombre, licenciada? Teresa Poma. Ok, hemos dialogado con la licenciada Teresa Poma con respuesta a esta vacunación que se viene dando en el Boulevard de Chancay. Luego de que se diera esta buena noticia de parte del Hospital de Chancay y se venga vacunando a las personas de 25 años a 39. Así lo ha informado a la licenciada el día de hoy hasta las una de la tarde. Esta es una información y vive en directo para Más TV Canal 46. Recalcamos nuevamente la información. El Hospital de Chancay viene aplicando la vacunación contra la COVID-19 en el Boulevard de Chancay. Esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana desde este punto de la ciudad.